Vamos a viajar, prepare la maleta. Sí, a ver, ¿dónde nos vamos, Marisol Venegas? Hola, Mari. Hola, te estás riendo, ¿por qué se ríe? ¿Cómo están? No te habrás reído de nosotros en el programa. No, con una maquinita de afeitar se sacan las pelotitas de los suéteres. Ah, mirá qué bien. Y por otro lado, quiero decir que aprovechando que están activos en las redes sociales, Sergio Suárez, escríbanle, que seguimos produciendo Skype viajeros por todo el mundo. Viste que dijo, la gente me escribe por Roddy en Instagram, en Facebook, en Twitter. Es que él está en todo lado. Vos hacés así y estaba Sergio Suárez. Ayer le mandé dos contactos para ir a Estados Unidos y a Francia. Sí, así es. Chicos, y nos vamos rapidísimo. Acá, mire, hay un chiste. Hay un chiste que está, porque Marcela al principio del programa me cambió el nombre, me dijo Sergio Jesús. Entonces acá el señor Martínez Pico, Sebastián, dice, Sergio está en todas partes como Jesús. Porque Jesús está. Pero bueno, vamos para adelante. Mari, le decimos a la gente que nos escriba y que nos mande lugares donde haya mendocinos, porque seguimos buscando mendocinos en el mundo. A ver, hay un tema. ¿A qué lugar queremos ir? ¿A qué lugar nos falta ir? Y Grecia, India, esos lugares me encantaría. Grecia, Jerusalén. Vamos anotando, Grecia. Sí. Jerusalén y demás. Chicos, chicos, miro el reloj. Háganme caso. Ah, dale, vamos. Sí, dale, perdón. Hoy estamos a hablar. Tenemos un lugar interesantísimo. Ya está esperándonos Nicolás Van Damme, un argentino que vive en estos momentos en la Haya. Hola, Nico. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Como si no estuvieras en Holanda. Acá estoy en el Parlamento de Holanda, en la mitad del Parlamento. Del otro lado hay un museo que se llama Meirich Heiss, donde hacen pinturas, muestran pinturas de 1600. Y, bueno, este es el Parlamento donde se encuentra y donde trabaja Mark Rutte, que es el primer ministro holandés. Este, y trabajan, bueno, todos los ministros en todas estas oficinas. Y empiezo acá el viaje porque acá en este edificio, que pueden ver acá, es donde el rey de Holanda, Guillermo o Willem Alexander, da su discurso cada año el 15 de septiembre a principio de año y explica básicamente cómo va a empezar la economía, qué se espera del año, etcétera, etcétera. Y entonces acá empieza y da su discurso y sale de este edificio y en una carreta, toma una carreta con Máxima, que bien saben, creció en Argentina. Y van por este camino con la carreta hasta el palacio que va a ser el fin de mi viaje, de este viaje virtual. Y, bueno, el Parlamento este fue fundado con Guillermo I, que fue el primer rey de Holanda y que es conocido como el creador del reino de Holanda, porque originalmente era una república Holanda, pero después se transformó en el reino de Holanda con Guillermo I. Y él fundó, también ayudó a fundar mi universidad en la que estoy estudiando ahora, que se llama Leiden University, que fue fundada en la ciudad de Leiden, pero también tiene un campus acá en La Haya. Niño, ¿por qué te fuiste a estudiar a Holanda? Me fui a estudiar a Holanda porque buscaba una ciudad internacional donde pueda conocer gente de todo el mundo, incluso gente de Argentina. Tengo un amigo de Mendoza que pude conocer. Y también gente de todo el mundo que hablan muchos idiomas, que viven en diferentes culturas. Y, bueno, es muy interesante poder conocer diferentes personas de diferentes culturas y también estudiar lo que estoy estudiando, que es Estudios Internacionales, que es un programa donde enseñan básicamente la política, la economía internacional, cómo funciona, digamos, la cultura en diferentes países y también un idioma. Entonces elegí aprender alemán como idioma y el área Europa, porque había que elegir un área también. ¿Ya te acostumbraste a la vida, a la comida de Holanda? Sí, la comida de Holanda es un poco con pocas especies, aunque ellos fueron los primeros en poder conquistar, digamos, y crear sus empresas de East Indian Dutch Company, que básicamente traían las especies a Europa. Pero, sin embargo, no son de usar muchas especies y no son de usar muchas comidas con diversidad. Pero, al ser una ciudad internacional, se consigue comida de México, se consigue comida de Perú, se consigue comida de todo tipo de lugares de India, de incluso Argentina. Y acá les quiero mostrar, no sé si pueden ver, este es el Parlamento, como pueden ver ahí, el Parlamento, los ministerios, está el Ministerio de Justicia, que es la Torre Gris, el Ministerio de Cultura, y está LUC, que es este edificio grande, enorme, donde dan clases de mi universidad, pero es otro tipo de universidad donde la gente vive y estudia, y bueno, vive y estudia en el mismo edificio. Las primeras partes del edificio son clases y las partes de arriba son para vivir, digamos. Tienen su propia cocina, tienen su propio dormitorio y su propio baño, pero comparten lugares en común. Les cuento que Nicolás es de Buenos Aires, vivió en Croacia, luego regresó a Buenos Aires y ahora está ahí en La Haya. Seis idiomas sabe Nicolás. Seis idiomas. Seis. A ver, enumeralo. Dios mío. Croata, inglés, español, alemán, holandés, italiano, portugués un poco, y español, inglés, sí. Y a qué te querés dedicar, Nicolás, con todo lo que estás estudiando, cómo te estás preparando, cuál es tu deseo, tu futuro, acá en la Argentina o allá en Europa? Me gustaría trabajar en empresas sustentables, empresas que ayuden, digamos, a mejorar, digamos, cambiar un poco el rumbo al cambio climático. Y me gustaría por ahora, sí, probar de estudiar en Europa, terminar de estudiar en Europa la maestría y ver a qué lugar me lleva, digamos, las oportunidades de trabajo. Así que, sí, por ahora sería en Europa. Yo te quería preguntar. ¿Y qué tal es la gente? Sí, Marce. No, no, no importa, enseguida, no hay problema. No, no, solamente iba a decir que todo lo que nos está mostrando, Nico, no es menor, porque ahí la Haya es la sede de gobierno de los Países Bajos y, como todos sabemos, también hay muchas organizaciones internacionales ahí en la Haya. Sí, está la Corte Criminal de Justicia Internacional, el Palacio de la Paz, donde tuvieron que hacer muchos juicios durante los Balcanes, luego de las guerras de Yugoslavia, que ahora se transformó en la Corte Internacional de Justicia. Y el International Criminal Court es otro, que ahora también tiene que ver con Rwanda, también con Yugoslavia, con Croacia, Serbia, Montenegro, todos esos países. Acá les muestro esta parte del viaje, lo que hace la carreta. Como pueden ver, está la corona. Y llegan hasta el final acá y giran a la derecha. Y acá está lleno de gente. El 15 de septiembre se llena de gente para... Ahí pasa un auto, esperemos que pase. Se llena de gente para celebrar el comienzo del año y para celebrar a los reyes. Entonces, llegan hasta esta parte, donde ahora les voy a mostrar el palacio, donde trabajan los reyes. Y sube Máxima y sube Guillermo al balcón y saludan a la gente. En comparación a Inglaterra, en Holanda no son de mostrar tanto lujo. Como podrán ver ahora, el palacio es grande, sí, lujoso, pero no es como el palacio de Buckingham en Londres. No son de gastar mucho y de mostrar mucho lujo, sino que intentan demostrar que son uno más, digamos, del pueblo. Vemos una ciudad muy limpia, ¿o no? A ver, por todo lo que están mostrando, todo impecable. Bastante limpia, bastante limpia. Y creo que la mayor parte de Holanda es bastante limpia, incluso los pequeños pueblitos. Yo te quería preguntar por... Acá, como pueden ver, este es Guillermo I, el primer rey de Holanda. Y acá, como pueden ver, está el palacio donde llegan los reyes, acá con la carreta. Y sube Máxima y Guillermo a saludar a la gente, que por lo general la gente está acá, esperando todos juntos. Vamos a ver cómo va a ser este año, porque, bueno, con el coronavirus no creo que dejen que las personas se acerquen tanto. Acá en Holanda, desde el principio no tuvieron que cerrar todo. No todo el mundo tuvo que hacer cuarentena estricta. Y, bueno, dejaron que algunas personas elijan si quieren hacer cuarentena, si es necesario, si no es necesario. Y, bueno, depende de la situación, porque hay cafés y restaurantes que no cerraron. O, en general, cerraron al principio y después se abrieron. Y ahora se usa mucho delivery, por ejemplo. Entonces, mucha gente compra y se lo llevan a sus casas. Hay un montón de gente que empezó a trabajar de eso. Y como se usa mucho la bicicleta acá, y la bicicleta es básicamente fácil de encontrar en Holanda. Como podrán ver, hay mucha gente acá que viene en bicicleta. Mucha gente que va en bicicleta. Hay tres bicicletas por persona en Holanda. Así de gran cantidad de bicicletas que hay. Y, bueno, este es el fin del tour de La Haya, de la pequeña ciudad céntrica. Pero después también está la playa. La playa también es muy linda, especialmente en esta época que estamos en verano. Aunque no hay siempre sol, pero cuando hay sol es muy lindo para ir, para comer, para sentarse, para ir a bañarse un poco cuando hace mucho calor, cuando hay una ola de calor, por ejemplo. Así que sí. Mari, tenemos que cerrar. Sí. Agradecerle a Nicolás que nos ha hecho un mini tour fantástico con todo lo que es el recorrido que hacen los Reyes por ahí el 15 de septiembre. Te lo agradecemos muchísimo, Nicolás. Él preparó su tour, chicos, y vieron que a toda carrera nos ha hecho conocer bastante de La Haya. Así que, Nico, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder mostrarles un poco de esta ciudad. Y, bueno, los esperamos algún día acá, ya que sí, es una ciudad muy linda. Y, bueno, tenemos a Máxima que, aunque es holandesa, también es parte de Argentina. Así que... Una representante nuestra allí. Una representante nuestra, exactamente. Bueno, abrazo grande. Excelente el recorrido y, bueno, suerte y éxito. Un abrazo grande a todos. Bueno, bueno. Te va a ir bien en la vida porque le pones muchas pilas, muchas ganas. Y es importante manejar varios idiomas como lo está haciendo él. Claro, está ahí. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Nos encantó. Un saludo grande y buenas tardes. Que tengan unas buenas tardes. Gracias. Chao, Nico. Chao. Muy linda nota, Mari. Hasta luego. Muy lindo el Skype. Qué linda. Chicos, se repreparó, Nico. ¿Vieron? Sí. Nos hizo mostrar todo rapidísimo. Así que se lo agradecemos enormemente a todos. A todos los que nos dan la posibilidad de conocer su lugar, se los agradecemos y mucho. Les dejo un beso. Chao, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Que la pase bien.